En el marco del primer aniversario de la instalación del Bazar Orgánico en el Parque Los Cárcamos, se llevará a cabo un evento especial, el próximo domingo 30 de marzo, con la participación de 50 productores y artesanos. Inicia a las 9 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde. En el sitio se presentarán espectáculos especiales y se comercializará desde pan artesanal hasta cosméticos con insumos extraídos de la naturaleza. Va a haber clases de yoga, defensa personal y varios eventos que ahí ustedes lo van a poder ver. Esto forma parte de los apoyos por más de un millón 300 mil pesos que ser otorgado para atención a las micro, pequeñas y medianas empresas por parte de la Dirección de Economía Municipal. La idea es incentivar a los proyectos más innovadores para que generen mayor número de empleos. El objetivo de la dirección es que a la gente le vaya bien, que genere los empleos que tanto necesitamos en León y que apoyemos esos esfuerzos, los actos heroicos realmente son de los empresarios. Imágenes Daniel Olvera, Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.